serie protagonistas de la independencia felipe alfao nació en santo domingo el 23 de agosto de 1818 con tan solo 19 años de edad fue de los miembros fundadores de la sociedad secreta la trinitaria fue gran admirador del general pedro santana a quien sirvió en varias posiciones luchó con arrojo frente a los haitianos en las batallas del memizo y de sabana larga donde su dirección influyó poderosamente en el triunfo de las armas dominicanas alfao después de haber recibido toda clase de distinciones como héroe de la batalla del 19 de marzo fue enviado por santana como embajador extraordinario y ministro plenipotenciario ante la corte de madrid para promover la anexión de la república a españa allí ocupó diversos cargos al servicio de la reina isabel segunda al triunfar la guerra restauradora retornó a españa allí llegó a ser gobernador de la ciudad andaluza de sevilla todos los trinitarios lo vieron desde entonces como un desertor murió en la ciudad andaluza de sevilla el 5 de octubre de 1878